Y sí, por acá, antes de que suceda lo del paro, vine a visitar a la familia y lamentablemente ya me cogió acá el problema. No puedo salir de acá, pero nada, contento acá con la familia y esperar que el país se calme un poco para así poder estar allá entrenando nuevamente. Aportando para el equipo de la América, ¿no? Lo que es la Serie A, eso es lo importante en tu vida profesional, futbolística. Sí, sí, tratar de salvar la categoría, sabemos el problema que hay, ¿no? Muy cerca de técnico universitario y bueno, contento con el triunfo ante el Nacional y esperemos que Dios mediante nos vaya bien contra Fuerza Amarilla. ¿Cómo está lo contractual? ¿Qué tiempo tienes firmado con el equipo de América? Me quedan dos temporadas más, dos temporadas más, me siento bien, contento, un cuadro donde me acogió muy bien, pero bueno, trabajando fuerte para tratar de salvar la categoría. ¿Hay posibilidades de salir o de mantenerse en el equipo de América? ¿Tienes otras posibilidades más de irte a otro equipo? Sí, sí hay posibilidades, gracias a Dios, equipos que hoy en día están peleando el campeonato, creo yo que está bien avanzada y bueno, me atrevería a decir que el próximo temporada voy a cambiar de camisa. Un saludito para todos los de la provincia del oro y también para el equipo de Salceros en el Deporte. Sí, un saludo para todos los que conforman Salceros en el Deporte y bendiciones para todo el oro.